Suena el teléfono y se tome y dice ¡Loco! ¿Dónde carajo estás? Yo le digo como loco No me puedo levantar No, 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 no Pero tengo como mi vieja A diez minutos estamos allá ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sea? Un, dos, uno, dos, tres Noche, blue de ganas Tocan en Cucobar Cucobar No da para pasar la gorra Tocamos igual En Cucobar está todo bien Hoy está todo mal Pero tocamos igual Gracias Marito Abrazo grande Que se repita Para pasar por un par de funding very close Vida